Ciudadanos exigen a las autoridades competentes resolver el problema de la falta de medicamentos en la farmacia del Seguro Popular, ya que de nada sirve que exista una farmacia si no se cuenta con las medicinas necesarias para el uso de la población, además de que la entrada y la infraestructura están en pésimas condiciones, sobre todo para aquellas personas de avanzada edad que se ven expuestas a una caída por la falta de mantenimiento de ese lugar. Esperamos ver quién toma cartas en el asunto para que manden al ayuntamiento a arreglar el piso de la entrada del Seguro Popular, de las oficinas, porque la gente se anda cayendo, hay unas señoras de edad que van a checar, a consultar allá, se dan un resbalón y puede ser un mal tropezón. Y tenemos también otra problemática de que no hay medicamentos suficientes en el Seguro Popular. ¿A quién le podemos avisar o quién puede mandar a checar esto para alguna autoridad competente? Ya sea los del Seguro o los del municipio, en fin, queremos saber quién es el bueno. Dicofenato es lo que hace falta por las calenturas, ya va a empezar la temporada de moscos, y eso es muy importante para el dengue, para combatir el dengue, porque no han estado fumigando tan bien, y ya vienen las lluvias, ya se acerca mayo, empiezan las lluvias, empiezan los mosquitos, y otra vez acudir a las instancias federales para que nos den medicamentos. Todos los farmacias que se dedican precisamente, que están incluyendo el Seguro Popular, deben manejar todo tipo de medicamentos que se requiera para el paciente. Hay ocasiones en que no se encuentran los medicamentos, desafortunadamente se dice o dicen ellos que los medicamentos no están dentro del cuadro básico. Es importante que eso el gobierno tenga que ver, porque hay personas, incluso pacientes, que no tienen la posibilidad de poder pagar un medicamento que no está dentro del cuadro básico. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades del cáncer, vamos a hablar de qué será la diabetes, que son enfermedades degenerativas. Es muy importante que todas las personas que se dedican a lo que son medicamentos dentro del cuadro básico, pues, cumplan con los requisitos, ¿no, señor? Mire, sobre todo, si tiene un negocio de ese tipo, debe contarse con higiene, es importantísimo ver las capacidades del medicamento, sobre todo las condiciones en que se encuentre el establecimiento deben estar presentadas. Además, el personal que atiende debe ser, pues, independientemente de esa amabilidad, esa cortesía para el cliente, pues, que el expendio, o sea, me refiero al tipo de negocio, esté en condiciones aceptables. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión. Landy Vera.